Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, a mi canal, Enzo Fortuny, Enzo Fortuny. Bienvenidos, no había subido nada, así que este es el primer video que con mucho gusto les grabo y bueno, aquí nos vamos a estar viendo, aquí nos vamos a estar escuchando. Ya muchos saben más o menos de qué va esto, más o menos de qué me gusta hablar, de qué me gusta platicar. Y bueno, pues ahora estamos aquí en YouTube, así que no se lo pierdan, no dejen de ver el contenido de este canal y yo creo que se le van a pasar bien, ya verán que sí, la van a pasar bien, lo vamos a disfrutar. Y pues nada más, bienvenidos a mi canal, a su canal, Enzo, Enzo Fortuny. Les dejo un abrazote, chao.